Llega la noche con su silencio y oscuridad. Cierro los ojos y apareces tú como cada noche. Han pasado días, meses, años, pero en mí sigues. Me esfuerzo por recordar tu voz, pero ha desaparecido. No la recuerdo, grandullo, y me duele tanto. Sé que tengo que dejarte ir, pero no puedo. Eras mi mitad, ¿recuerdas? Eras la persona que mejor me entendía. No había día que no viniera a verme. Extraño tanto tus consejos, tus abrazos y tu protección. Desde pequeña fui una mosca cojonera tuya. Recuerdo ir a verte a jugar al baloncesto. Deporte que te encantaba. Y mis puchacos, ¿dónde es tan grandullo? Me encantaba encerrarme en tu habitación y coger tus pesas. Cosa que me tenías prohibida. Cómo me fastidiaba que fueras una chimenea ambulante. Y la de regañinas que te llevabas por ello. Nuestro viaje al campo, te gustaba que te acompañara. Habré olvidado tu voz, pero nunca, nunca, borraré de mi mente tu sonrisa. Sé que has visto mis logros, que estás en mis rachas malas, que empujas de mí. Eres mi estrella y para mí nunca dejarás de brillar. Son mis primeras palabras desde que te fuiste. Esto ha sido todo un reto para mí. Pero necesito sentirte cerca y creo que con esto lo conseguiré. Has sido una persona muy luchadora. Para nada es fácil pasar por lo que pasaste. Sé que intentaste ser feliz. Y luchaste contra esa enfermedad. Estuve muy enfadada contigo. Pero con el tiempo entendí que lo diste todo y más. Que necesitabas descansar. Siento haber sido tan egoísta contigo. Grandullón, ahora lucho contra las personas que no nos entendían y por nuestros derechos. No puedo negar que te echo de menos. Que me encantaría abrazarte. Pero por fin eres feliz. Y aunque me duele, te entiendo. Me encantaría decir lo que pienso. Pero siento que no se me entendería. Y podría hacer daño. Sabes que te quiero. Y llamarme loca. Pero no hay día que no se lo diga. Así es mi estrella. Una gran persona. Siempre estuvo a mi lado. Me escuchaba. Me entendía. Y me apoyaba. A pesar de sufrir una enfermedad muy poco entendida. Él supo llevarla. Llegó a entenderla. Y luchó contra ella. Pero necesito descansar. Hablo de la esquizofrenia. Una enfermedad mental. Sinceramente pienso. Que si no estás cerca de ellos. Es imposible que la entiendas. Me he abierto a vosotros. Para pedir respeto por esta enfermedad. Son personas que sufren en silencio. Que necesitan mucho apoyo. Ser entendidas y comprendidas. Que sienten como nosotros. Y son heridos. No juzguemos sin saber. Por favor. No etiquetemos. Por desgracia. Conozco esta enfermedad de cerca. Que me arrebató. A una gran persona. A mi apoyo. Fue una gran bofetada. Que la vida me dio. Y que lo cambió todo. Sé que me estás escuchando. Va por ti, grandullón. Te espero en la noche. No dejes de brillar. Te quiero.